Postula a los programas de doctorado y magíster de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Con vocación pública como sello distintivo, nuestra propuesta se enfoca en la constante búsqueda de perspectivas que permitan reflexionar e indagar en los límites del conocimiento de las humanidades y la educación, forjando vínculos entre futuros investigadores e investigadoras con la tradición académica de la Universidad de Chile. Programas de doctorado y magíster de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Formación en investigación al más alto nivel. Plazo extendido hasta el 6 de octubre de 2024. Postula en filosofia.chile.cl slash posgrado.